Relato de un náufrago es un libro escrito por el periodista colombiano Gabriel García Márquez, basado en la historia real de Luis Alejandro Velasco, un marinero colombiano que sobrevivió a un naufragio en 1955. A continuación, te proporciono un resumen detallado de la obra. Capítulo 1. El libro comienza con la descripción del protagonista, Luis Alejandro Velasco, un marinero de la Marina Colombiana. Luis es parte de la tripulación del buque Caldas, que zarpa de Colombia hacia Mobile, Alabama, transportando equipos y municiones. Durante el viaje, enfrentan una tormenta feroz. Capítulo 2. La tormenta causa estragos en el barco, que comienza a hundirse. La tripulación intenta abandonar el buque, pero solo Luis y otros siete hombres logran subirse a una balsa de goma antes de que el barco se hunda por completo. Capítulo 3. Los náufragos enfrentan condiciones extremadamente difíciles en la balsa. Tienen muy pocos suministros y se ven obligados a beber agua de lluvia y comer pescado crudo para sobrevivir. La deshidratación y la exposición al sol son sus principales enemigos. Capítulo 4. Con el tiempo, algunos de los hombres comienzan a perder la esperanza y mueren. La tripulación original de ocho se reduce a cinco sobrevivientes, incluyendo a Luis. La lucha por la supervivencia se vuelve cada vez más desesperada. Capítulo 5. Los náufragos continúan luchando contra las adversidades, enfrentando tormentas, tiburones y la amenaza de la inanición. Se debilitan física y emocionalmente mientras el tiempo pasa sin esperanza de rescate. Capítulo 6. Finalmente, después de diez días a la deriva en el océano, son rescatados por un buque mercante llamado Celia. Los sobrevivientes están extremadamente debilitados y desnutridos, pero han logrado sobrevivir contra todas las probabilidades. La historia de Luis Alejandro Velasco se convierte en un evento mediático, y él se convierte en un héroe nacional en Colombia. El libro narra las experiencias traumáticas del náufrago y el impacto de la fama repentina en su vida. Relato de un náufrago, es una historia de supervivencia extrema que explora la lucha del ser humano contra la naturaleza y su propia fragilidad. También aborda temas como la soledad, la desesperación y la esperanza en medio de la adversidad. La obra es una narración impactante y conmovedora basada en hechos reales. Suscribíos a Little Joy y dejad en los comentarios de quién queréis que hagamos nuestro próximo vídeo.